Las mujeres más bellas de Colombia, las reinas, las candidatas al concurso nacional de belleza estuvieron esta semana en el ecoparque Cerro del Santísimo en su desfile en traje artesanal. Una velada espectacular en la cual RCN desplegó todo su equipo de producción acompañados por el canal TRO para presentarles a Colombia la destreza de los artesanos, la belleza de nuestras mujeres y la riqueza que tiene este departamento. Desde el año 2012 estamos proyectando este proyecto de ecoparque Cerro del Santísimo y se lo manifesté a Raimundo que después de su inauguración queremos hacer un certamen para que le dé esa altura que se merece y enaltecer todo lo que se ha logrado en el departamento de Santander. Y así fue. A solo cuatro meses de su inauguración, el ecoparque Cerro del Santísimo sirvió de pasarela para el desfile en traje artesanal y la elección de la señorita Elegancia Primatela del concurso nacional de belleza, mostrando así a los colombianos este nuevo atractivo turístico de Santander ubicado en Florida Blanca. La nueva señorita Elegancia Primatela 2015 es... ¡La señorita Venta! ¡Mire qué belleza! ¡Mire ese espectáculo! ¡Mire la escenografía del canal! ¡Mire el aspecto artístico que le gusta tanto a la gente de Santander! Y adicionalmente usted alcanza a ver a Bucaramanga desde aquí. El parque todo queda una cosa extraordinaria, por eso invita a uno a los turistas a que vengan a conocer. No solamente la oportunidad para mostrar este megaproyecto, sino también para mostrar los diferentes paisajes, proyectos turísticos, nuestra gastronomía. Lo que ofrece el departamento de Santander y ese gran desarrollo y ese boom económico que hoy vive el departamento. Pero la belleza de las candidatas de Bucaramanga y Santander y la locación para este encuentro no son los únicos aportes de esta tierra al evento más importante de la belleza colombiana. Todo el casado que ustedes ven de la reina se hace en Bucaramanga a través de Asunducal con apoyo de la alcaldía de Bucaramanga. De manera que nos unen tantas cosas a Santander en estos aspectos que por eso estamos presentes aquí. Y el talento sobre el escenario también contó con la representación de Santander, entre los más variados artistas nacionales que dejaron en alto el nombre del departamento y del país. Y el talento sobre el mercado sobre el departamento y del derecho se cada quien para su casa. ¡Ay mamacita! ¿Aro que vas con ese chorre the Lord Paynean? ¿Que te queda más femen y de ti? ¡Buenafocused con ustedes! Breza Kekele Si ent Vidyan Brandantes Desconecta una paliza Es la invitación para que todos se sientan muy orgullosos de Santander, que cuando gestionamos, cuando pedimos, las cosas se pueden lograr y un claro ejemplo es que hoy Santander ha sido tomado por un canal muy importante a nivel nacional y por un certamen que tiene ya connotaciones internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!